Estamos en la redacción de la Gaceta, transmitiendo desde nuestro espacio acostumbrado. ¿De cuál momento de la entrega tengo que darte? Doscientos mil. Todas las que van a entregar son polígicas. Es la... Es el malo. De repente el tipo me besó, me abrazó, se puso sobre mí. Y siempre está este estigma de que no nos creen, de... Tener una mejor estabilidad de vida, una calidad de vida, para poder ayudar a mi familia, a mi mamá en Venezuela, que... Bueno, no es fácil. Desde 2014 a ahora tenemos un 60% más de causas judiciales. Es un número bastante amplio, sobre todo porque... Y tenemos que afrontarlo con los mismos recursos que teníamos en el primer momento de medición. Los transes son giles, son perejiles. Lo que mueven todo, todos sabemos que están en un country. Y hemos visto que esos chicos que han caído adictos del Paco, han dejado de estudiar. Me la vende tal, me la vende cual. O él trabaja para tal legislador, o para tal consejado. Yo por ahí me pongo de noche, lloro y digo yo, se me van a morir mis hijos. Capaz que mis hijos se me mueran primero que yo. No están organizados, no tienen medios de movilidad, no tienen recursos económicos para sostener una actividad justamente dedicada al narcotráfico. Se derrumbó en principio la fachada del ex Parravicini, ¿no? Estamos viendo ahí en imágenes el trabajo de la policía que está justamente realizando esta tarea de quitar los escombros, ¿no? No te alcanza, ya no te alcanza para nada. Lo único que tratamos es de sobrevivir día a día. Algunas personas que están trabajando muy regularmente, que son locutorios, estudios jurídicos, machiquioscos, que toman el universo total de turnos que se ofrecen. ¿Para qué lo toman? Para generar un comercio. Ahora pasa un camión y se mueve todo acá, ¿no? Mueve todo, sí. No tenemos duda que la ley de contravenciones es una herramienta de control social utilizada por la policía para detener, sobre todo, a los pibes de los barrios populares. Creemos que la ley en su totalidad, digamos, es inconstitucional y que hay que modificarla. Porque ellos se aprovechan, loco, porque uno es pobre. Nos preocupa más que ver el policía con el chaleco, con el auto y el procedimiento, ¿no es cierto? El policía caminando y en el diálogo con el vecino constantemente. Y así han ido pasando los meses, no nos pagaban, llegó a pasar los años. ¿Cuántos años? Y cuatro años y medio. Si bien la provincia se adhirió y fue una de las primeras provincias tucumán que se adhirió a la ley, no se cumple. Porque quién es la que paga todas las consecuencias de la crisis es el de abajo. Después de tres años de darle todo, de apoyarlo en todo, de decirle acá está el señor presidente, nos enteramos ahora que estamos en emergencia nacional. Bueno, entonces quiere decir que está equivocado el rumbo, hay que replantear eso. Yo le pido al gobernador que no haga el ajuste con la gente, haga con la política. Uno trabaja a brazo partido para sostener el país y sostenerse uno y con la fe y esperanza de que esto cambie. No hay compostura, sigue igual, sigue empeorando. Por lo menos para las pymes, porque yo considero que esto debe ser una pymes. Veintiún años hicimos denuncias y nunca la justicia nos dio una solución. Solamente ellos esperaron que él la mate a ella para recién ponerlo preso. Tratamos por lo menos de seguir en pie. El personal subalterno no puede abrir la boca porque tiene temor que lo trasladen, tienen miedo. Si no van a hacer los servicios. Si un policía, un jefe de policía no respeta la justicia, estamos en problemas. Y tener el día de mañana la posibilidad de que mi hijo pueda estudiar, pueda acceder a la universidad y estudiar lo que él quiera. No quiero que le pase lo mismo que a mí. Hoy lo que conduce en la provincia formalmente, el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jalpa. Creo que se convierte ya más que un deporte, un trabajo también. Tratar de vivir de esto algún día. Se empieza a refusilar, a tronar, a sentarse, a rezar de que no sea tan grave para que podamos sobrevivir. Porque las obras no se han hecho, se iniciarán. La muerte de mi hijo sea la punta de una lanza para que esto sea un punto de partida para que esto cambie. La muerte de mi hijo sea la punta de una lanza para que esto sea un punto de partida para que esto sea un punto de partida para que esto sea un punto de partida.